La aparición de seis casos posibles de dengue en el departamento reafirma lo anunciado por la Secretaría de Salud del Valle sobre la aparición de una epidemia de esta enfermedad en la región. Las autoridades departamentales aseguraron que los casos se pueden incrementar ante la lluvia de las últimas horas. Estábamos esperando esta epidemia, ocurre cada tres años. Este año epidemiológicamente estábamos atentos a ella. Tenemos en simultánea epidemia de dengue, epidemia de chikungunya y epidemia de zika. Y con esta lluvia de ayer y de hoy, muy probablemente incremente el vector en circulación. Erradicar el mosquito es deber de todos los vallecaucanos a través de una limpieza exhaustiva en los hogares y la utilización de repelentes y toldillos. El incremento del zancudo es un problema más familiar y personal que institucional. Es recordarle a todos los usuarios la necesidad de buscar los criaderos en su peri y domicilio, porque luchar contra la EDS es un trabajo de todos. Según la Secretaría de Salud, solamente la sumatoria a las acciones individuales podrá controlar el zancudo y con ello el control de la epidemia.